¡Hola! ¿Cómo se llama la canción? El son de las negras El son, son, no el son Y uno, es que estáowser Entonces, ¿cómo se llama la canción? La canción, no me deja entender Quiero ver aquí, quiero ver a mí, con su reboteza, que no me traje de sentir, cuando me traje tan bella, que no me traje de sentir, cuando me traje tan bella, que no me traje de sentir. ¡Echale Mayayo! ¡Echale Mayayo! En cuanto la caben, ¡Echale Mayayo! ¡Echale Mayayo! ¡Echale Mayayo! La primera canción. Hola hermanos, ¿cómo ven? Vamos a tres huastecos. ¡Ya se cambió el nombre! ¡Tres huastecos de Verdín! ¡Los huastecos de Verdín! ¡No hay más! ¡Tres huastecos de Guad...